¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Gracias, vamos a tratar de mandar todos los saludos que nos llegan también en las redes sociales. Gracias, gracias por escribirnos a la familia Zamudillo desde Chicago, puro Caripeo Extremo. ¿Quién dijo miedo? Chicago, Illinois. Gracias. Familia López López también nos ve. Nuestro amigo Tico Ramírez de Rancho La Poza, le mando un saludote cordial que también hemos tenido la oportunidad de que nos invite a sus eventos de Caripeo. Rancho La Poza, le mandamos un saludo a los toros y aotepecanos, a San Andrés Guayapa de Juan Carlos Hernández. Saludos a la gente de San Andrés. Ya tuvimos evento ahí con Caripeo Extremo, recuerdo esa fecha inolvidable con los toros divinos de Guandacareo. Señores, muchos jaripeos han pasado de diferentes experiencias. Y en esta ocasión saludamos a mis amigos los Pegasos de Oaxaca, del rayito de San Antonio de la Cal. Le mando un saludo a toda esa gente maravillosa de San Antonio de la Cal, los Pegasos que están haciendo muy bien las cosas. Y ya trabajando fuerte también con Caripeo Extremo, adictos al peligro. Sí señor, por eso en esta noche le vamos a poner este video estupendo, fenomenal, titulado Vean los reparos que aguantaron a Espuela Libre, Rancho Los Fulminantes contra los Pegasos de Oaxaca. ¿Dónde más? Sino en Cirosto, Michoacán, en Nuevo Cirosto, Michoacán. Aquí en Michoacán hay muchos pueblos, muchas tradiciones diferentes, ¿verdad? Pero solo con una misión, siempre con esa misión de brindar el espectáculo, que los ganaderos trabajen, que los jinetes hagan su trabajo. Que sea con espuela cómoda del jinete, que el ganadero lleve en realidad atletas, que sean toros de reparo. Y en esta noche le tocó viajar a Morelos, los Fulminantes, hasta Michoacán. Pero también los oaxaqueños iban con todo, estos chaparritos pero picosos, sí señor, desde Oaxaca, llegaron los Pegasos de Oaxaca. Y en esta noche te presentamos esta jugada estupenda, fenomenal, gracias a la invitación del comité de la gente organizadora de Michoacán, de Cirosto, Michoacán. Pero también a nuestro amigo, fue de Rancho Los Fulminantes, Dayron, Dayron. Le mandamos un saludo a mi compa Dayron, que precisamente ya regresará muy pronto a Oaxaca, en la mixteca oaxaqueña. En Tepozcolula también tendrá trabajo, tendrá trabajo en Magdalena, Jaltepec, en Nochislán. Le mando un saludo a la gente maravillosa que también está buscando a Rancho Los Fulminantes. Y bueno, en fin, mucho jaripeo en todo México, señores, por eso les dejamos este video. Vámonos recio, y estamos de rebote en un momentito, nada más. Mi mujer y mi caballo, los dos murieron a un tiempo, pero allá, allá. Mi mujer, Dios la perdone, mi caballo es lo que sea. La hacienda del jorullo, pero allá, allá. A más de cuatro vaqueros, les ha quitado el orgullo, pero allá, allá. Mi mujer, Dios la perdone, mi caballo es lo que siento. Pero ay, 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 qué risa me da. Ya lo he pagado, así sea, señor. Amén, venga el aplauso y que se oiga la diana, muchachos. ¡Ay, Rampano! ¡Ay, Rampano! ¡Venga el aplauso! ¡Listos! Ahí se oye el son de la rabia, señores, en las alturas. Marcanelo, Aichan. ¡Fuerta! ¡Cantan, cantan, cantan! ¡Qué jugada! ¡Rename el aplauso! ¡Cielo rato! ¡Chapano de Nayarit! ¡Cuidado! ¡Levántate con tolicón y con otra jale! ¡De su mochilla, Felipa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Lo viene, fuerte! ¡Vaya! ¡Fuera! ¡Salida espectacular! ¡Qué manera de reguidetear! ¡Legálenle el aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Vamos! ¡Al bolo de macaca! ¡Sí, señor! ¡Dísimo! ¡Fuera! ¡Fuera, su mochilla! ¡Fuera, su mochilla! ¡Fuera, su mochilla! ¡Fuera, su mochilla! ¡Gustero! ¡Estosátil! ¡Empierta a Guglielo! ¡Regálemelo el aplauso! ¡Vaya! ¡Gustero de la caca! ¡Verdad! ¡Gastro, chacro, chacro! ¡Vaya! ¡Estoséu! ¡Ay, cada uno de los dos! ¡Un tanto! ¡Verdad! ¡Agastro, chacro! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Y salida espectacular! ¡Vaya! ¡Se empieza a ir hacia atrás! ¡Hanado! ¡Fuerte! ¡Legándole el aplauso! ¡Calaveras! ¡Calaveras! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Vaya! ¡Fuerte! 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 ¡Qué jugada! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Qué jugador! ¡Los voten, los voten, señores! ¡Vamos a mi público! ¡Vaya, señor, qué buena jugada nos está ahorita! ¡Vaya, señor, qué buena jugada! ¡Vaya, señor, qué buena jugada! Saludos a toda la gente que nos ve en Puerto Vallarta. Bendiciones también, hombre, para usted, familia del jaripeo que viaja de diferentes lugares, se transporta con la familia, a veces en taxi, a veces en su propio automóvil, o a veces hay gente que terminando un jaripeo, fíjese, empresarios, hablando de los transportes, que terminando el jaripeo, a veces hay jaripeos que hacen a orillas de la ciudad, a orillas de los pueblos, y no hay transporte. Se me ha tocado, nosotros que salimos al último, que llevamos la crónica, la animación, la conducción, pues la gente como que va caminando y siempre pidiendo ride, porque ya no hay transporte, la gente que llega en taxi a los eventos, le informamos a los empresarios que también vea esa parte, de siempre tener todos los servicios para transportar o sacar a la gente de un evento de jaripeo a otro lugar, para que esto vaya cómodamente, y el siguiente año le toca hacer jaripeo en el mismo lugar, bueno, pues tenga esa facilidad de atraer más gente, y la seguridad, sobre todo los estacionamientos también, muy importante, un tema muy importante que no han visto los empresarios, aquí en Oaxaca ha pasado mucho, que en los jaripeos están los automóviles cristaleados, algunos carros se llevan, fíjese importante también, señores de los empresarios, organizadores, que vean esa parte de la seguridad, tanto en el estacionamiento y adentro de la plaza, como son, ya lo hemos platicado muchas veces, la protección civil, las gradas bien cómodas, con la máxima seguridad que debe tener un atornillado, una posición de la grada, ¿verdad, mis amigos? Y todo lo demás que lleva en el arío, en el corral, y esas son recomendaciones que les damos como conocedores, conocedores del buen jaripeo, del buen jaripeo, sí, señor, y qué mejor, con jaripeo extremo, adictos al peligro, hay algo interesante, señores, en las películas, en las imágenes de jaripeo extremo, y en esta noche hay una imagen, hay un video, y hay un título muy importante para mí, que dice caballero, caballos, caballos en el ruedo, no, por favor, es, eso puede ser fatal, hubo un accidente con este tipo de caballos en el ruedo, cuando los toros estaban jugando, usted va a ver las imágenes y las va a juzgar, pero comente con nosotros, comente con nosotros, cómo ve esa situación, de que su información, y este video se lo vamos a mandar en un momento, en un momento, así que se prepara, se prepara, por favor, en casita, y en nuestra transmisión en vivo, señores, agradecemos el patrocinio de Dinastía Forum Oaxaca, nacidos por, nacidos fuertes, regresamos. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición, Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted, estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México, Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles, llámenos, 55-38-79-2861, síguenos en Facebook, YouTube, y en www.rodeocrucelispizza.com.mx, una empresa 100% mexicana. La velocidad de reacción, lo es todo, por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda, para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. Estás disfrutando Caripeo Extremo.